Bueno, te voy a decir algo, no me arrepiento porque mi currículum vale mucho, yo estoy segura de que vale la pena luchar uno por lo que no decirlo, pero estoy arrepentida, estoy arrepentida, yo he llegado a una corte, a un lugar donde está cortado el sistema, donde si no hacemos lo que tienen los poderes, que son los encargados de la persecución penal, los poderes y la corte suprema debería ser la encargada de la contención del poder positivo del Estado, ¿cómo estamos? Mire, ¿cómo estamos ahorita? Sin presidenta, presidenta media, que hay tres, cuatro que nos están acusando con antejuicio, ¿qué es eso? ¿qué es este país? ¿qué es lo que tenemos? Si queremos votar a los tres poderes del Estado, ya al presidente lo tenemos que optar, su hijo en la cárcel, ¿quién puede hacer algo como el hijo en la cárcel? Magistrada, usted es la tercera magistrada de Corte Suprema que se ha involucrado en un caso como este, ¿cree que el Ministerio Público va por otro magistrado además de usted? Ay, miren, esta corta, ¿sabe qué? Ahí están los intereses, los intereses específicos de quienes tienen el sistema, tal vez el económico político de nuestro país, ya sabe cómo estamos aquí, como en Alemania, y nos vemos.